Hay que mantener una raya, mi amigo. ¡Póntenle a la boca! ¡Fuego! ¡Este túnel no es de tu tamaño! ¡Ah, mierda! ¡Qué raro de la que va a decir! ¡Váyanlo! ¡Apúntenle a la boca! ¡A más, tu avodencia! ¿Quieres más, cabrón, eh? ¡No, y no es el mejor día para meterse conmigo! ¡Vamos, Dizzy! ¡Vamos! ¡No lo dejamos atrás, Marcos! ¡Adiós! ¡Lo logramos! ¡Esto es muy viejo, por esto! ¡No lo dejamos! ¡Espíso del relo! 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 ¡Uh! ¡Diablos! ¡Mierda! Por un momento pensé que íbamos a acabar con el resto de los gafragios! ¡Mierda! ¡No vuelvas a meterme en una de estas cosas en la vida! ¡¿Me oyes?! ¡Miren al fronte! ¡Hemos recuperado a la cuarta! ¡Vamos a despacharos por qué estructuras a veces que nos juntas! ¡No disparen! ¿Dónde se metieron? ¡Parece que se nos llevó la corriente! ¡Oigo algo como si fuera un motor, una gata loca! ¡Marcus, la corriente es que no es más fuerte! ¡Haz un esplendido! ¡Pero no me hace caso! ¡Espíso del reloj! Marcos, creo que pasamos. Muy bien, Edithi. Gracias. Sé normal. ¿Qué pasó? Todavía falta inmerger. ¡Un momento! ¡Veo algo! ¡No puedo, enemigo! ¡Fuego! ¡No se quieren atacar! ¡Destruyen las porretas! ¡No veo a la foc! ¡Edithi, búscalos un ángel! ¡Es un intento! ¡No los veo hasta que los lanzan! ¡No se han hecho un apuntes! ¡Es inevitable que estamos! ¡Acentené! ¡Ahí está la moneta! ¡Destruñala! ¡Bien! ¡Cuándo, Marquera! ¡Cuidado! ¡Tiene otro! ¡No! ¡Uno menos! ¡Atenos, soldados! ¡Cuidado! ¡Ayúdenme más! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Aún no podemos! ¡A la derecha! ¡Reviéndela! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Parece que acabamos! ¡Bien! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡En ese caso habrá que golpear fuerte! ¡Vamos! ¡Revienten las puertas! ¡Papárense para destruirlas! ¡A la derecha! ¡En ese caso habrá que golpear fuerte! ¡Papárense para destruirlas! ¡Papárense para destruirlas! ¡Que todo el mundo se concentre, porque aquí no hay mucho sitio para esquivar por buenos! ¡Ya casi llegamos! ¡Destruyelo! ¡Destruyelo! ¡Bien! ¡Ya estamos! ¡Bienvenidos a Zulu! ¡Sí, Marcos! ¡Tu padre se alegrará de verte! ¡Muchísimo! ¡Sí! ¡Si es que sigue vivo! ¡Bien DC! ¡Aciende! ¡Qué demonios! ¡Hijos de puta! ¡Mataron a los civiles! ¿Así que el gobierno envió gente aquí? ¡Rescot nos tenía bien informados! ¡Sí! ¡A la gente importante se molestan en salvarla! ¡Y a nosotros no! ¡Pero no se salvaron, verdad! ¡El marcha! DC, cuando los vayamos sal de la cueva y quédate a la espera. El submarino puede ser la única salida. DC, sumérgelo. ¡No veremos a vernos! ¡Hasta luego! Bienvenidos a Asura. Se han sido seleccionados para ser protegidos por... ¿Protección? ¿Por qué Prescott no se habrá venido a vivir aquí? ¡Anya! ¡Guíanos! ¿Dónde está el generador del Maestro? ¡Arriba! ¡Esa es la estación del tren! ¡Sigamos el turno! ¡Ok! ¡Vamos! ¡A la mierda el chiquillo! ¡Reviértenlos! ¡Qué detalle! Dale ¡De acuerdo! ¡Esa es la historia! ¡J쓰! ¡Si tengo esto! ¡Me jure! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Mierda! ¡Muchas gracias! ¡Vamos a salvar a la cuartelada! ¡El próximo 3 llegará dentro de sí! ¡Gracias por su paciencia! ¡Lo ves! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el canal! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! ¡Puñe a vértigo! ¡Suscríbete! ¡Mierda! Se atrincheraron. Las larvas se acuartelaron. El próximo tren llegará dentro de cinco minutos. Gracias por su paciencia. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Suscríbete! 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 Oh, sí... ¡Dervante trabajo! Me lleva... El tren bloqueó el túnel. ¿Hacia dónde vamos ahora? Anya, podemos dar un rodeo. Anya a Kou. Anya a Kou. Cambio. La radio está frita hasta que acabemos con el Meistro. Mantendré el canal abierto. Anya. Anya, ¿eres tú? Al habla Adam Phoenix. ¿Me oyes? Profesor, sí. Te escuchamos. Ah, gracias a Dios. Prescott los encontró. ¿Ven la cámara de seguridad? Sí. ¿Nos ven, profesor? Anya. Oh, ¿cuánto has cambiado? ¿Dónde está Marcus? ¿Sobrevivió? Papá, estoy aquí. Vinimos a rescatarte. Me alegro de volver a verte. ¿Don va contigo? Oye, ¿cómo te hiciste esa cicatriz? Luego, papá. ¿Dónde estás? Estoy encerrado en el laboratorio de la torre hotelera. Necesito que me saquen para desplegar el antídoto. Se me acaba el tiempo, Marcus. Nos ocuparemos de las larvas, papá. ¡Aguanta! No, me refiero a la emulsión. Al organismo Lambent. Está a punto de alcanzar una fase crítica en su ciclo vital. Tengo que destruirlo antes de que madure y aniquile la vida de Zera. No entendí lo del ciclo vital. No es un combustible, Marcus, sino un organismo. Transforma a todos en Lambent. Incluso a nosotros. Es un parásito. Se puede matar. Sí, eso es. Exactamente. Mira quiere que adapte el antídoto para que lo mate sin dañar a los Locust. Pero ya no hay tiempo para eso. Primero hay que desactivar el Mainstron para que lleguen los refuerzos. ¿A dónde vamos? Hay un tren que va directamente al complejo. Sí, pero tenemos un problema. El túnel está bloqueado. Tenemos que rodearlo. Debería haber un túnel de mantenimiento paralelo. Puedo abrirles la puerta desde aquí. Vayan a la playa y podrán ver la torre desde ahí. Papá, intenta abrirla. Entramos. Marcus, hablaste de refuerzos. ¿Están solos los dos? Nos acompañan Sam y Jace. Pronto los conocerás. Si solo son cuatro, busquen un Silverback. Lo necesitarán. El lugar está muy protegido. Bien, lo vemos. ¡Vamos! ¡Es mi humano volvieron a meter! ¡Vamos! 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 ¡Báltalos dos! ¡Báltalos! ¡Muérense! La playa debía de ser preciosa. ¡Miren esto! ¡Convirtieron eso en el fuerte larva! La tormenta. Debe ser el mismo. Parece que está construyendo un nuevo cuartel. Derribémoslo antes de que aparezca Cole. Papá, ¿me recibes? Puedo oírte, Marcus. ¡Qué tengo! ¡Guapia! Te sobrecalentó. ¡No! 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 ¡No!